Hola hijos de Santa Olalla, lo digo yo porque él nunca lo dirá, sin más comencemos, hoy veremos algo de la constante de Catalán, una constante escurridiza igual que la constante de Euler Mascheroni, pero eso será un tema para otro canal, bien comencemos. Usamos la siguiente identidad que seguro ya conocen, integramos en el intervalo que se muestra, hacemos los cambios de variables 3x igual a z, y es igual a pi tercios menos x, w es igual a pi tercios más x, y operamos. Pasando al primer miembro el pi cuartos. Otro cambio de variable, la última integral la pueden hacer mentalmente. Obtenemos esto, que a primera vista no parece servir para nada pero seguimos. Integramos por partes. Por otra parte, también tenemos esta representación en series infinitas, lo pueden demostrar derivando o pueden ir al canal de derivando que es lo mismo. Haciendo uso de todos los lemas demostrados, y operanzo. Esta última integral tiene un truco, hacemos el cambio de variable etan, x igual a b doble. Lo último que queda es reducir y simplificar, es todo por hoy, lo pueden poner en sus camisetas, como lo hacen los tiktokers con la ecuación de Dirac, pero no le inventen mamadas que no tienen nada que ver con eso. Esta serie es de Eugène Catalán, que por cierto no es catalán, sin más me despido. Me olvidaba, este video fue patrocinado por Dame un Blog, porque no se crear páginas de internet.